Hoy no tengo ganas de ser Lo que otros quieren ver en mi Tan solo quiero componer Una canción que hable de vos y hable de mi Hoy tengo ganas de sentir Lo que tu piel quiera decir Donde tus besos quieran ir Allí estaré Seré tu náufrago mujer Donde tus besos quieran ir Allí estaré Seré tu náufrago mujer Seré tu náufrago mujer Amén Amén Amén